Es una obra muy esperada para los vecinos de esta calle, que es el 9 de julio, entre Estrasburgo y Frankfurt, una calle que realmente nos tomamos mucho tiempo para ver cuál era la solución, intentando acotar la inversión, pero bueno, realmente es imposible, una casa que está totalmente destruida, hay que hacerla totalmente nueva, es una inversión superior al 1.300.000 pesos. Cuando decimos nueva, estamos levantando todo lo que hay, incluido el cordón cuneta, hay que hacer el cordón cuneta, digamos, por empezar hay que hacer todo un suelo, cemento nuevo, un asentamiento nuevo, después se hace el cordón cuneta nuevo y luego de eso terminamos con un asfalto en frío de 8 centímetros. ¿Cuánto va a llevar más o menos de duración esta obra? Es una obra larga, nosotros entendemos que mínimo 30 días, con opción a 45 días, si el tiempo nos acompaña puede estar finalizada. Una vez que termina de retirar todo el material, tiene que sacar por lo menos 60 centímetros de tierra, 70, y volver a subir con un suelo cemento nuevo, para eso hemos organizado los concursos de precios de la semana pasada que se adjudicaron compra de hormigón y cemento, una vez que está finalizada el suelo cemento, la base, se realizarán los cordón cuneta y una vez que están terminados los cordón cuneta y secos, ahí terminaremos con el asfalto en frío. Esto no tiene ningún costo para el vecino, porque muchos vecinos nos estuvimos comunicando la semana pasada, diciéndoles que lo íbamos a estar molestando 30, 40 días, porque imposibilita el paso, imposibilita el ingreso de sus vehículos, y nos preguntaban el costo, absolutamente nada, tiene que pagar los vecinos. Bueno, este año vamos a finalizar con esta calle y el año que viene, ojalá los primeros meses del año, podamos hacer la iluminación completamente nueva. Pero bueno, esta es una obra muy, muy esperada por los vecinos, requerida, nosotros nos habíamos comprometido a hacerla y acá estamos cumpliendo con nuestra palabra. Una calle también que tiene mucho tránsito vehicular y tránsito, bueno, de colectivos también. Sí, sí, en realidad cuando funcionan los colectivos normalmente no, porque ingresan por Hamburgo y van primero de junio, pero es una calle que tiene mucho tránsito y realmente estaba absolutamente deteriorada.